Bueno, este martes el gobierno en Costa Rica brindó declaraciones tras el Consejo de Gobierno sobre el tema de la discusión del plan fiscal y consecuencias en las variaciones en el tiempo de cambio del dólar que ha anunciado la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, sobre este tema. Vamos a verlo. En ese caso, pues obviamente el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tienen que acatar los procedimientos constitucionales para la aprobación. En ese caso se necesitarían en esa hipótesis dos tercios. Pero repito que es una hipótesis simplemente a título de inventario. No hay una definición sobre eso. En cualquier caso, al final apelaríamos, como hemos apelado, a la responsabilidad y al compromiso con la patria y evitar que este país, entre todos juntos, evitemos que este país caiga en una crisis económica. En ese sentido, lo que ella quería era llamar la atención sobre las consecuencias de no tomar el proyecto fiscal, de no ser aprobado y de las situaciones que se podrían presentar en la economía nacional si no tuviésemos alguna acción decidida de parte del gobierno y de la Asamblea Legislativa para atacar el déficit fiscal. ¿El punto de vista de comunicación asusta? Creo que todos estamos asustados. Lo que ella fue y lo que pretendió decirle a la gente es que hay una urgencia de tomar acciones. Y tomar acciones es tomar una decisión en relación con el proyecto fiscal y de las medidas que ya el Poder Ejecutivo, a través de las directrices y los decretos del gobierno, se están haciendo para contener el gasto. El déficit es una situación que aqueja a este país y que merece acciones decididas e inmediatas.